...porque resulta que tengo un as bajo la manca, y quisiera mostrártelo. ¡Mec! ¡No le creas más! ¡Déjala ir! Este es el trato. Tú renuncia a tu fuerza por sólo 24 horas. Digamos las siguientes 24 horas. Me queda libre, sana y salva. Reímos, bailamos, nos abrazamos y todos contentos nos vamos. ¿Te parece? Muchos serán lastimados, ¿verdad? Nah, bueno, lo reconozco, es una posibilidad como todo en la guerra, pero bueno, no importa. ¿Qué importa a la gente? ¿No es Mech tu ruchura bonita lo que más te importa? ¡Basta! ¿No lo es?